guau qué exquisito estuvo estuvo la charla allí hoy señores estoy contento super super satisfecho por esta presentación que hicimos allí en cervecera de puerto rico muchos eh profesionales de la salud bien atentos a lo que nosotros estábamos hablando porque antes de mí pues había varias conferencias verdad y los conferenciantes que estaban antes de mí verdad dieron charlitas de 15 minutos así 20 minutos y lo hacían eh en en hablándole al grupito de 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 12 o 15 es personas que habían allí al frente verdad pusieron una sillita 15 o 20 15 o 20 participantes de de cada charla pero entonces yo agarré el micrófono o sea ninguno de ellos hizo la charla con micrófono hicieron la charla para el poquito de para los dos o tres que se sentaron se sentaban en la silla pero pero ya usted sabe yo voy cuando yo voy a los lugares yo quiero que todo el mundo escuche ah no es para hablarle a dos o tres señores y yo agarro el micrófono señores y cuando yo comienzo a hablar la charla que estoy hablando señoras y señores todo el mundo todo aquello los 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 bus de de cada presentador que había allí eso tú veías todas las caras mirando para acá todo el mundo mirando para acá este el sonidista allí puso aquello para que todo el mundo lo escuchara y prácticamente se interrumpió toda la 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 exhibición de toda la gente que pasaba por cada bus de aquello a a mirar algo todo el mundo hacia acá ahí pudimos hablar sobre el concepto de nosotros del método de 21 días la forma que utilizamos las plantas en precursión y tú veías a los doctores allí parados mirando para acá es leto señoras y señores que es lo que queremos nosotros que también la clase médica entienda esto vaya comprendiendo este este mensaje de cómo es que verdaderamente podemos ayudar al cuerpo a recuperar la a recuperarse de las condiciones de salud allí nos han dado un testimonio señores impactante una de las de las personas que estaba allí un testimonio pero impactante de colitis una señora que nos sigue en la página pero por muchos años muchos años muchos años padeciendo de colitis suspendiendo viajes a visitar a sus familiares a Estados Unidos no podía no podía visitar a familia problemas en su trabajo porque una persona con colitis mire prácticamente se tiene que quedar en su casa gastando gastando el dineral de la vida cinco mil dólares no sé si eran mensuales o yo sé que ella me dice que gastaba cinco mil dólares en un tratamiento que le daban y prácticamente no le no le hacía ningún beneficio y es de las que usan mi preparación mi preparación que que preparamos allá en sabana grande para colitis y mire me dice que no no te ya no tiene que usar los medicamentos nada este tiene una vida normal sabe lo que es una cosa impresionante que los que padecen de eso es una cosa triste porque prácticamente está encarcelada en su casa wow un testimonio impresionante entonces lo que más me impresionó allí es que justamente donde se está dando la charla ubican a una gente que que cultiva plantas medicinales y tiene todas las plantas que que yo estoy hablando de ellas en la charla siempre en mis charlas yo hago la referencia a la receta de asma verdad que ahí menciono este la ortiga curia este anamu fenogreco hierba dulce y entonces todas las tenía allí el hombre así al ladito mío yo dando la charla y mírala aquí o sea que que Dios preparó la cosa como tan perfecta que el hombre tenía las plantas allí que yo iba que yo estaba hablando de ellas mil en ramas centella asiática uff yo me quedo bobo de verdad este y me gustó me gustó me encantó este que que muchos de los que estaban allí oye desde el parking cuando el estacionamiento cuando yo me estaciono allí el guardia porque fui fui a fui por un lado donde no era pero el guardia de allá me sigue también en facebook y no hago mas que yo acercar ni preguntar Yelberito no es por aquí es por allá cuando voy entrando por allá por el otro lado los dos guardias que están allí también me conocían y entonces ellos dicen ellos se estaban preguntando será será o no será y entonces bueno todo el mundo estaba allí prácticamente la gran mayoría son seguidores de acá de la pagina nuestra de facebook y fue una velada extraordinaria la que tuvimos allí fascinante vi contento así que para adelante seguimos propagando el mensaje a todo el mundo señores nos vemos bendiciones bendiciones y